Hola, soy Camilo Castillo. Hoy día damos inicio a los talleres 2017 del Colegio Cristiano Donaí. ¡Bienvenido Camilo! Hola, mi nombre es Dani Fuentes y algunos de los talleres de este año son fútbol, canto, danza y repostería. Me llamo Marcela Trancoso, Valentina Vásquez. Vamos a cantar una canción, se llama Glorioso. ¿Qué esperas de este año del taller? Bueno, este año espero en el taller de canto que todos los niños que están viniendo a esta clase puedan ser unos pequeños artistas, como les dije hace un momento. No solamente aprender a cantar, sino que también aprender un poco lo que es el sonido básico y también cómo implementar un escenario. Glorioso, nadie como tú. Bueno, espero que este taller sea agradable para los pequeños, que puedan tener un momento de entretención en el cual puedan aprender a hacer diferentes tipos de, más que nada, como chocolatería, trabajar con frutas. Estamos ahí sacando hoy día, estuvimos sacando una idea de qué es lo que ellos quieren hacer. Primeramente, porque también me interesa saber qué es lo que ellos quieren aprender. Entonces, esperamos terminar este taller a fin de año y que ellos hayan aprendido a trabajar con diferentes, con frutas, con material también, la harina, hacer queques, hacer diferentes tipos de cosas. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Carolina Riquelme. ¿Qué taller impacte? El taller de danza. ¿Qué espera para el taller este año? Lo que espero es que las niñas aprendan mucho, que podamos hacer hartas coreografías y que la pasen bien también en este taller. Muchas gracias. Hola, somos del taller de fútbol. ¡2017! Hola, soy Camilo Castillo. Hoy día estamos, ¿cuál es su nombre? Profesor Nelson Soto. Profesor Nelson. ¿Qué taller impacte? El taller que impartimos en el colegio es el taller de fútbol. ¿Qué espera para el taller de fútbol este año? Esperamos que sea un compromiso para todos los alumnos, para poder desarrollar la mayor capacidad de sus habilidades y que aprendan mucho con nosotros, que lo pasen súper bien y se diviertan, que es lo principal. Gracias. ¡Vamos contigo, Millaray! Y este es el resumen de los talleres que harán este 2017. Espero les haya gustado. Hasta pronto.